1 Crónicas 2 Los descendientes de Abraham y Judá A. Los descendientes de Abraham 1. 1 a 2 Los descendientes de Abraham a través de Israel Estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Eser. 2 A. Estos son los hijos de Israel, la línea de los patriarcas comenzó con Abraham, y luego pasó a Isaac, y no a Ismael, y luego a Jacob barra diagonal Israel, y no a Esaú. 3 Sin embargo, con los hijos de Israel, todos los hijos fueron escogidos como herederos del pacto. 4 B. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Eser. Estos doce hijos de Israel en realidad se convirtieron en trece tribus de Israel, porque dos tribus vinieron de José, Manasés y Efraín. Y, el orden de los nombres sigue Génesis 35, 23-26, con una excepción. Se espera a Adán después de Benjamín, y no se ha presentado ninguna razón convincente para el cambio. C.F. También Éxodo 1, 2-4. En los siguientes capítulos se utiliza un orden diferente. Selmen. 2, 3-17. Los descendientes de Judá hasta la familia de Isaí, el padre de David. Los hijos de Judá, Er, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Suá, Cananea. Y Er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Sere. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Sere, Simri, Etán, Eman, Calcol y Dara, por todos cinco. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Hazarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jeramiel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nahazón, príncipe de los hijos de Judá. Nahazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Buz. Buz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab su primogénito, el segundo Abinadab. Sima el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jíter Ismaelita. A los hijos de Judá, hubo doce hijos de Israel, y trece tribus de esos doce hijos. Sin embargo, la tribu de Judá recibe la atención por parte del cronista. Y, Judá encabeza las genealogías tribales y recibe un tratamiento más extenso que cualquier otra tribu. La razón de esta prominencia especial se encuentra en la posición central de la línea de David. 1 Crónicas 2, 10-17, 3-1-24 Selmen 2. Pero mientras nuestro cronista enumera a los doce hijos de Israel Jacob, su atención rápidamente se centra en Judá. 1 Crónicas 2-3 La descripción de cuya tribu ocupa los siguientes dos capítulos y medio. Pein Be'er, primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Esta lista de linaje de Judá también incluye a aquellos con un testimonio de vida más oscuro, incluyendo a Er, Onán, Tamar y Acán. Y, Acán también fue culpable de, infidelidad, un término clave en Crónicas. Esta palabra tiene el matiz de privar a Dios de lo que le corresponde, y es la explicación favorita de Crónicas para el desastre del exilio. Selmen Seizaí engendró a, el séptimo David, esta sección de la genealogía trata del linaje de Judá hasta David, el fundador de la dinastía davídica que gobernó sobre Israel y Judá. Y, Abisai, Joab y Asael, y Amasa, las genealogías de estos cuatro guerreros, que se hicieron famosos bajo su medio tío David, véase 2 Samuel 2, 18-19, 19-13, no se extraen de 2 Samuel 2, 18 y 17-25, sino que aparte de este pasaje posterior, no hubiéramos sabido que sus madres, Sarbia y Abigail, eran hijastras de Isaí, nacidas de la madre de David por su matrimonio presuntamente anterior con As. Pen D. Otros descendientes de la tribu de Judá 1, 18-24, la familia de Esrón, nieto de Judá Caleb, hijo de Esrón, engendró a Geriot de su mujer Esube, y los hijos de ella fueron Yese, Sobá y Ardón. Muerte Esube, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Ior engendró a Uri, y Uri engendró a Veselil. Después entró Esrón a la hija de Maquir padre de Galad, la cual tomó siendo el de 60 años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galad. Pero Jesús y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir padre de Galad. Muerto Esrón en Caleb de Frata, Abías mujer de Esrón dio a luz a Azur padre de Tecoa. Ah, Caleb hijo de Esrón, esto traza una línea lateral en la tribu de Judá, separada de la línea que culminó en David. Y, en la práctica, el desconocido Caleb hijo de Esrón probablemente sea distinto de Caleb, un cenita e hijo de Jefón, quien frecuentemente se mencionó como alguien que siguió al Señor con todo su corazón, por ejemplo, números 14-24, 32 horas y 12 minutos, Josué 14, 6,13-14, Selmen. Caleb el cenita parece ser mencionado en uno de Crónicas 4, 15-16. B. Yese, Sobá, Biardón. Estos nombres desconocidos relacionados con la tribu de Judá se enumeran por una importante razón general. La mayoría de los exiliados que regresaron en el tiempo general en que se escribió Crónicas estaban relacionados con la tribu de Judá. Y, la tierra que ocuparon los judíos que habían regresado del exilio en Babilonia consistía principalmente en los territorios tribales de Judá y Benjamín. Además, las personas que componen la comunidad de Esdras eran en gran parte de estas mismas dos tribus. Esdras 1-5, 10-9. Pein. 2, 25-41, la familia de Jerameel, bisnieto de Judá. Los hijos de Jerameel primogénito de Esrón fueron Ram su primogénito, Buna, Oren, Osem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram primogénito de Jerameel fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samay y Jada. Los hijos de Samay, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Abán y a Molid. Los hijos de Nadab, Silv y Apaym. Y Silv murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaym, y Cezán hijo de Isi, e hijo de Cezán, Alay. Los hijos de Jada hermano de Samay, Jiter y Jonatán. Y murió Jiter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Cezán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Cezán un siervo egipcio llamado Jara. A este Cezán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atay. Atay engendró a Natán, y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú, Jehú engendró a Asarías. Asarías engendró a Heles, Heles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismay, Sismay engendró a Salem. Salem engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. A, los hijos de Jerameel. Esto traza una línea lateral en la tribu de Judá, separada de la línea que culminó en David. 3, 42 a 55, la familia de Caleb, bisnieto de Judá. Los hijos de Caleb hermano de Jerameel fueron, Mes a su primogénito, que fue el padre de Zif, y los hijos de Mareza padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Rekem y Sema. Sema engendró a Raham padre de Jorkoam, y Rekem engendró a Samay. Mahón fue hijo de Samay, y Mahón padre de Betsur. Y Efa concubina de Caleb dio a luz a Arán, a Mosa y a Gassés. Y Arán engendró a Gassés. Los hijos de Haday, Rekem, Jotam, Chesam, Pelet, Efa y Zaf. Mahaca concubina de Caleb dio a luz a Sever y a Tirana. También dio a luz a Zaf padre de Matmana, y a Zeba padre de Macbena y padre de Jivea. Y Aqsa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur primogénito de Efrata, Sobal padre de Kiriatyarim, Salma padre de Belén, y Yaref padre de Bet-Geder. Y los hijos de Sobal padre de Kiriatyarim fueron Aroeh, la mitad de los Manetitas. Y las familias de Kiriatyarim fueron los Hitritas, los Futitas, los Humatitas y los Misraítas, de los cuales salieron los Oratitas y los Estaulitas. Los hijos de Salma, Belén, y los Netofatitas, Atropet-Joab, y la mitad de los Manetitas, los Zoraítas. Y las familias de los escribas que moraban en Yafs fueron los Tirateos, los Cimeateos y los Zucateos, los cuales son los Eneos que vinieron de Amat padre de la casa de Reca. Ah, los hijos de Caleb. Esto traza otra línea lateral en la tribu de Judá, separada de la línea que culminó en David. Y la hija de Caleb, Aqsa, fue sólo una descendiente lejana de Caleb, hijo de Esron, aunque fue hija inmediata de Caleb, hijo de Jefone, el fiel espía, mencionado en una Crónicas 4.15. Ella es recordada como la esposa de Otoniel, la primera de los Jueces. Jueces 3.9-11. Habiendo sido prometida a él por su conquista en Debir, Josué 15.15-19. Jueces 1.11-15. Pein. B. ¿Los cuales son los Eneos? Los Eneos fueron originalmente un pueblo extranjero. Génesis 15.19. Algunos de los cuales, por matrimonio o adopción, se incorporaron a la tribu de Judá. Mi nombre es Demin. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es Demin.es.tl